¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo un vídeo que me lo habéis estado pidiendo bastante por Instagram que es que os voy a mostrar mi rutina de pues como yo voy a la escuela, mi rutina de antes, me levanto, desayuno, he visto esas cosas que tengo que hacer todos los días. Un aviso antes de comenzar del vídeo, vivo en Argentina así que va a haber bastantes cosas diferentes de España y también os voy a estar diciendo pues lo que es diferente y es muy temprano así que tengo un poco de suelta. Fijaros, os voy a mostrar, acompañarme porque son como las 6 de la mañana, fijaros. ¡Wow! Vamos a ver qué hace mi padre que me está preparando el desayuno. Hola chicos, aquí estamos preparándole el desayunito a Arantxa, unas tostadas y también le vamos a preparar su almuerzo para este día. Es súper temprano, fijaros la cara de sueño que tengo, lo levantamos todos los días sobre las 6 y media de la mañana. Para que os hagáis una idea, Arantxa entra al colegio a las 8 menos cuarto más o menos, 7.45 más o menos. Así que, bueno Arantxa cuéntanos qué tal te ha ido esta semana, que es tu primera semana que has ido al colegio en Argentina. Cuenta la diferencia, cuenta qué te parece el colegio en Argentina. Bueno, colegio en Argentina, UBS, colegio en España. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, la verdad es que hay unas poquitas diferencias, pero igual sigue habiendo diferencias como que en España primaria es hasta sexto y aquí en Argentina es primaria hasta séptimo y secundaria hasta quinto. Sí, no mal recuerdo. Siguen siendo los mismos años, pero diferente distribuidos, ¿no? Aquí empiezas secundaria con 13 años y allí empiezas secundaria con 12 años. Bastante simple. Luego pues el tema de, pues algunas palabras, ¿no? Que son distintas. Entonces, te puede costarte entender algo porque tú estás acostumbrado a decirle de otra forma. Por ejemplo, yo me quedé loca cuando me dijeron que pegamento se le decía plaza. Yo me quedé así. En España se le dice pegamento, ¿vale? Tampoco es que haya como diferencias extremadamente grandes, como si me hubiera ido a otro país en el que cambia el idioma, por ejemplo. Pues no, pero... Bueno, pequeñas diferencias que a lo mejor puedes tardar en acostumbrarte, porque estás acostumbrado ya desde hace mucho tiempo, a otras. Simple. Bueno, también deciros que yo estoy muy feliz del sitio donde he conseguido plaza, porque siempre me dicen que es el mejor sitio de Salta. O sea, la mejor escuela de Salta, además de que también tiene un muy buen nivel de inglés, que eso a mí me viene perfecto. Porque yo de mayor, si no lo sabéis, me quiero ir a Vibra o a Estados Unidos o a Inglaterra, por algún lugar en el que hablen inglés, básicamente. Así que a mí me viene perfecto, de lujo. Sinceramente, yo os recomiendo siempre aprender inglés, nunca está de más aprender otro idioma aparte del vuestro. Es un consejo de Arantxa, es un consejo de Arantxa. Bueno, voy a ver cómo mi padre va con el desayuno, porque la verdad es que tengo hambre. Vamos a ver... Hola. Buenas. Bueno, aquí tenemos un colacao de toda la vida. ¿Cuál es el menú de hoy, che? Argentina, esto se le dice chocolatada. Un colacao de toda la vida. Y te he hecho unas tostaditas, un poquito de aceite. Este... ¡Miam, miam, 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 miam! Qué bueno, tío. El aceite de oliva es súper sano, ¿eh? Y con una rodajita de jamón york, que aquí, ¿cómo se le dice en Argentina al jamón york, Arantxa? Ni idea. Al jamón serrano se le dice jamón crudo. Y al jamón york se le dice jamón. Ya está. Tú te pides un tostado de jamón y te traen esto. Y si quieres jamón serrano del español, pues tienes que decirle jamón crudo. Oye, que también se consigue, ¿eh? Esperaros que os voy a enseñar. A ver. Aquí tenéis. Jamón. Jamón de toda la vida. ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Mero cómo, mero cómo! ¿Qué te parece, Arantxa? Muy bien, la verdad. Que se pueda conseguir el jamón también aquí te conviene, porque a mi padre, esta persona de aquí, le encanta el jamón. ¡Mmm, le encanta! Bueno, Arantxa, aquí tienes tu desalimo. Ahora voy a prepararte el almuerzo, porque oye, en el colegio cuentan. En el colegio hay horas del almuerzo. Cuéntales todo, a ver cómo es el recreo, cómo es el almuerzo, a qué hora paráis, todo. Cuéntales todo. Pero es que todavía no tenemos los horarios. Tenemos tres recreos, dos horas de clase. Luego, si no mal recuerdo, es así. O sea, esto lo estoy haciendo de memoria porque todavía no tenemos el horario. Pero creo que son dos horas de clase, recreo. Dos horas de clase, recreo. Y dos horas de clase y recreo. Así de simple. Y así son... Seis horas. Y bueno... Papá, ¿algo que comentar? Eh, no. ¿A qué hora entra? Porque es que es tan temprano. Ya os he enseñado, tío, que son las seis y media de la mañana. Eh, 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 el colegio abre a las siete y media y formamos a las siete cincuenta. O sea, a las seis menos, digo, las ocho menos diez. Pero bueno. Oye, Ancha, ¿te pongo un snack de estos? Vale. Bueno, pues yo voy a desayunar y luego continúo grabando, me peino, me lavo la cara, esas cosas. Ya sabéis. Ya vuelvo. Bueno, chicos. Ya he desayunado y ahora toca aseo personal. Así que me voy a peinar y todo eso. Así que voy a empezar por peinarme el pelo con el súper cepillo antitirones. Y ahora el cepillo. Ya estamos súper peinados. Ahora me voy a lavar la cara. Muy importante lavarse la cara todas las mañanas. Me voy a poner mi cremita esta, que es para los granitos. Bueno, me voy a lavar los dientes, me pongo el uniforme y ahora nos vemos. Bueno, ya me he puesto mi uniforme, fijaros. Oye, pero qué chuli, ¿no? Oye, azul, literalmente. Fijaros. Sudadera azul, polo azul, ahí tiene el logo, así que lo estoy ocupando. Falda, calcetas y zapatos. Fijaros en los zapatos. Y bueno, mi mochila Vans. Porque aquí en Saltad, todos los colegios privados llevan uniforme. Yo nunca he conocido ningún colegio privado que no lleve uniforme. Os estoy siendo totalmente sincera, la verdad. Y pues yo creo... Te llevas todo, ¿no? Te llevas agua, arancha... Te llevo todo, ya he puesto el almuerzo. Pues nada, te acompaño. Te acompaño al cole, vámonos. ¡Nos vemos! Bueno chicos, si te ha gustado este vídeo, reventad el botón de like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos. Y también comentad, ¿eh? A ver cómo son vuestras rutinas que yo me quiero enterar. Que os leo todo. ¡Gracias!